Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en estas entrevistas. Soy Chao, Historias de Vida. Hoy un gran honor, tanto para Daniel como para mí. Nos presentamos Daniel Massa. Mi nombre es Diego Klosinski. Nosotros estamos con estas entrevistas. Y hoy algo muy especial porque, como hicimos la publicidad, es como una caricia al corazón. Tenemos hoy nuestra típica presentación al maestro Horacio Di Renzo, junto a su hermano, papás del Kung Fu de Argentina. Nace del corazón esta admiración, no me da vergüenza decirlo, admiración total. Mis pasos vacíos de Shupu, lo he copiado de ustedes en la revista cuando hacían las notas. No sé, me pasan un montón de cosas por dentro, así que te damos la bienvenida por estar acá. Bueno, muchas gracias. Estamos muy contentos. La verdad que estoy honrado y me encanta la idea de lo que están haciendo. Ojalá lo puedan repetir muchas veces, poner visibilidad a los distintos exponentes de arte marcial y desde ya, que eso es un exagerado. Pero bueno, no importa. No, por favor, te quiero presentar a todos. Es el maestro Horacio Di Renzo, es el representante por Argentina del gran maestro Chang Kong Wei, papá del Kung Fu saulín norteño de Sudamérica, un maestro grosísimo. Y bueno, vos, junto a tu hermano, vuelvo a repetir, son los papás del Kung Fu de Argentina, pioneros, pioneros absolutos. Entonces, para nosotros una satisfacción enorme que pueda estar acá. Así que, nada, ¿qué más puedo decir? Para mí una emoción bárbara. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Vos sabés que nosotros nos conocemos hace tiempo, nos hemos visto en distintos eventos, a vos y a... Con Daniel nos conocimos peleando, ¿no? Pero, viste, con la gente buena siempre se entiende. Por favor. Lo importante de esto, más allá del hijo, el padre, lo importante que yo siempre le digo a mis alumnos que si hay algo que nos une a todos los practicantes de arte marciales es el corazón. Nosotros podemos estar, algunos llegamos antes, otros llegamos después, algunos tenemos una experiencia, otros otra, pero todos tenemos el mismo corazón. Y eso es lo que, el mensaje que le tenemos que llevar a los alumnos. Es verdad, es verdad. No hace mucho me hicieron una entrevista y conté de que tuve la posibilidad de estar en eventos que has hecho vos y yo siendo pibito, no vamos a hablar de las edades porque vamos a ser como la mujer que le pregunta qué edad tenés. Y la verdad que he vivido satisfacciones enormes y de verte en eventos, un montón de cosas. Y bueno, no hace mucho también nos hemos visto en un torneo y hoy acá una felicidad enorme. Así que te agradezco un montón. Es mutuo, es mutuo. Por favor. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿Cómo no? Queríamos preguntarte qué trabajo estás realizando en el país y en tu escuela. Bueno, lo mío siempre es igual. Yo, desde que tengo uso de razón, he tenido dos objetivos. El primero, aprender. El primero, aprender sabiendo que el Kung Fu aún hoy sigue siendo una figurita difícil. Todavía no hay tanta divulgación de las buenas escuelas, si bien, por supuesto, hay muchísima más que antes. Pero antes estábamos caminando en la oscuridad y ahora estamos caminando con penumbra. Pero vamos, vamos para adelante. Primero, sigo aprendiendo. Mi maestro y mi escuela, la escuela a la que pertenezco, que es la central chino-brasilera Changkaué. Yo sigo nutriéndome tanto de mis IFU como de mis compañeros. Cuando voy a practicar, ahora por la pandemia ya sabemos que está todo parado, pero yo sigo en contacto, clases por Zoom, con la gente de San Pablo. Sigo aprendiendo. Y la otra es a enseñar y divulgar. Y la escuela mía fue siempre una cosa monocorde, que ha tenido un ritmo suave, sin grandes crecimientos ni grandes caídas, porque siempre fue natural, ¿viste? El alumno viene, se queda, eventualmente enseña. Yo tengo muy pocos alumnos incorporados. La mayoría son nacidos acá, en Caimén. Y bueno, mi tarea es siempre la misma. Dar clase, dirigir a las filiales, ¿viste? Mi preocupación principal, es muy larga la pregunta tuya, pero mi preocupación principal es, uno, ser útil a mis alumnos. La primera preocupación que tengo, serle útil a mis alumnos. Y la segunda es preservar el conocimiento que mi maestro depositó en mí. Porque vos sabés que las artes marciales son una cosa que hay que cuidarla. O sea, si vos la desnaturalizás o la modificás, en 200 años no hay, no queda lo que hoy es. Entonces, nosotros, la doble responsabilidad, aparte de enseñar, es preservar el patrimonio cultural del maestro Chambi. Claro, es verdad. Es lo que hago todos los días, desde dar clase hasta enviar, publicar notitas en los distintos medios, o escribir, o hacer videos que hago en YouTube. Siempre divulgando de la manera más correcta posible desde mi entendimiento. Y las palabras tuyas son... Tus palabras son toda una enseñanza, que uno tiene que ir aprendiendo y copiando para poder encaminar bien la escuela con preservación, estudiar, practicar. Y me hiciste acordar de una cosa que yo siempre digo, Daniel. Perdón, Daniel, no, Diego. No, no, no hay problema. Una cosa que yo siempre le digo a mis alumnos es que Caimén es una escuela grande que parece chica. O sea, tiene que ser, por más de alumnos que haya, tiene que parecer una escuelita chica. Nos tenemos que conocer todos, tiene que haber familiaridad, tiene que haber trato personalizado. Eso es lo que hacen las escuelas chicas. Viste que vos has viajado, vos has visto que hay escuelas que parecen grandes instituciones, donde el alumno muchas veces se siente muy pequeño. No la estoy criticando, es otro esquema de trabajo. No, 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 es verdad. Pero la escuela tradicional de arte marcial, que es a lo que yo me dedico, siempre tiene que tener una estructura de familia. Y, viste, como en toda familia, a veces nos peleamos, a veces nos llegamos bien, pero tiene que haber una estructura de familia, porque el corazón es lo primero. Que no prime tanto el interés personal. Que parezca una escuela chica, por más que tenga 2.000, 3.000 alumnos. Es verdad eso, es verdad. Por eso te repetía de que tus palabras son mucho para aprender. Las escuelas pueden crecer muy rápido, vos podés tomar gente de todos lados, pero no es lo mismo. No, ese es uno de los grandes problemas que existen hoy en el Kung Fu. Sí. Es como tomar Coca-Cola con mucha agua. No tiene ningún gusto. Hoy, si vos me das, hacemos un experimento, yo agarro un desconocido, le pongo una página web en Facebook, y en 20 días el tipo tiene una filial en cada país. Es verdad. Es verdad. Y es un gran problema, porque así como hay gente que se ha convertido en profesor y representante de una escuela, sin haber jamás conocido al profesor que dirige la escuela. Y bueno, nosotros no podemos hacer otra cosa que contraponer nuestra escuela para dar un buen ejemplo. Esa gente va a seguir existiendo. Lo que tenemos que hacer es mostrar el otro camino para que la gente tenga opción. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Habíamos pedido una foto especial para que si podías compartir con nosotros y que nos puedas contar de qué se trata. Pues la idea de las entrevistas es conocer un poquito más al entrevistado. Y bueno, cada uno tiene una fotito especial. Y bueno, nosotros le pedimos una fotito. Y bueno, ahí... Yo a Daniel le mandé dos fotos. Sí, sí, sí. Le pedí que publicar a dos porque son dos personas y dos circunstancias que me marcaron totalmente en mi vida. La primera foto, indudablemente, tiene que ser para mi maestro. La foto de mi maestro conmigo. No sé si la gente la puede ver. Ahora Daniel la va a subir. Lo que quería contarles a todos que estamos con algunos problemitas con el tema de la señal. Y bueno, sabemos que esto no es una transmisión en vivo de Facebook ni de Instagram. Es una plataforma. Y bueno, como estamos con la idea de poder... Ahora viene la foto. Sí, ahí está. Bueno, la primera foto, la primera foto, acá estoy yo con mi pareja, el señor Rodríguez Martín. Elsa es una alumna que llegó a mí en el año 2000, aproximadamente, y que, bueno, después con el tiempo se convirtió en mi compañera de vida, ¿no? Y aparte de acompañarme en el camino del Kung Fu, me acompaña en la vida. Elsa, cuando llegó a mí en el 2000, ya tenía ocho años de práctica en la escuela del maestro Chang Khawei, y continúa conmigo el camino. O sea, que ya hoy lleva casi 30 años en este camino del Tai Chi Chuan, particularmente, que es lo que ella hace. Es una gran profesora de yoga que se ha dedicado 100% a ayudarme a construir la escuela. Y, bueno, ¿por qué la incluyo en la foto? Porque muchas de las decisiones que he tomado yo como profesora a partir de conocerla a ella fueron consejos suyos. O sea, que ella me enseñó muchas cosas. Es mi gran maestra, mi gran maestra, en un montón de cosas. Yo le enseñé Tai Chi Chuan, pero ella me enseñó muchísimas otras cosas y por eso no la puedo dejar de incluir. Es una de las dos grandes referencias de mi vida en la carrera marcial. Aparte... Es que es súper importante. Es súper importante. Desde ya. Sí, sí, sí. Sí. La mujer que lo viene al lado es la que lo impulsa uno a... Y, obviamente, aguanta también con el tema de que nuestra... Esta... Nos acompaña y, bueno, nos dice seguir para adelante y, bueno, eso es súper importante. Nuestra espalda para esto, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Realmente, para mí fue una bisagra haberla conocido. Aparte de que es mi mejor alumna, ha sido... Siempre ha tenido la humildad de saber dividir la parte de enseñanza, o sea, de ser alumna con la de ser mi compañera. Yo también lo he sabido hacer, creo. Y, bueno, me ha enseñado muchísimas cosas. La escuela que hoy tengo no es la misma, no hubiera sido la misma sin sus grandes aportes, sus grandes consejos, su conocimiento, su sabiduría. Realmente, le debo muchísimo. Aparte, bueno, yo lo único que pude hacer con ella fue enseñarle Tai Chi Chuan, pero ella me ayudó a formarme como profesor en muchas áreas que yo por ahí no las tenía desarrolladas. Por eso, la incluyo entre las dos fotos que le mandé a Daniel. Sí, ahora estamos con unos problemitas. Ahí está, me parece, la próxima foto, sí. Bueno, y la segunda foto es mi maestro conmigo en el año 2011 en Buenos Aires siendo el octavo viaje que hizo a la Argentina y el último porque luego por una cuestión de problemitas de su edad y de su salud se le aconsejó que no viajara en avión. Claro. Entonces, a partir de ahí yo continué nutriéndome viajando a San Pablo como hago siempre, ¿no? Pero el maestro Chan a mí, yo siempre le digo a mis alumnos que yo empecé con él en 1990 y yo en 1990 ya tenía 16 años de práctica. Casualmente yo estaba haciendo muchos elementos del mismo estilo que él hacía porque los había aprendido mi hermano en Miami con un alumno de maestro Chan sin que nosotros supiéramos. Con Chin Bin Chun que fue el primer profesor que mi maestro tuvo. Y bueno, y desde el 90 yo recuerdo que era en 1991 y al año de haber empezado con él yo sentía que había aprendido más que en toda mi vida con el Kung Fu. Y bueno, ya hoy llevamos 30 años de relación es mi maestro para toda la vida yo no soy de cambiar de profesor toda la vida busqué un maestro y cuando lo llegué al maestro Chan supe que era el definitivo que no había otro más. y bueno y ahí me quedo y hoy mi maestro tiene 88 años 87 años de vida todavía sigue con las mismas ganas de enseñar que siempre actualmente está confinado por el tema de la pandemia pero ha seguido siempre yendo todos los días a dar clase al instituto de lunes a lunes un ejemplo impresionante realmente él me me da un buen modelo para tratar de parecerme aunque sea un 10% de lo que él es porque él es como el Messi ¿viste? él es de otro planeta yo soy terrícola él es marciano de otro planeta entonces bueno con parecerme un poquito ya me alcanza así que a mi maestro toda la gratitud por haberme enseñado y por haberme formado convertido en la persona que soy como maestro de Kung Fu y es todo es todo un camino poder encontrar un maestro a mi me pasó lo mismo hoy tengo mi maestro de Sway y lo tengo en Beijing y también y bueno Flor tiene 65 años y no puedo hacer lo que él hace es así bueno algún día soñaré con llegar pero imposible yo soy un poco en ese sentido viste la gente por ahí no le gusta pero yo siempre digo que los orientales nos pasan por arriba todavía nosotros o sea todavía nosotros tenemos una idiosincrasia y una cultura que casi se nos convierte en un obstáculo para aprender arte marciales chino los chinos van a un instituto o por lo menos los chinos de la edad de tu maestro o de la edad del mío que ya son de otra generación yo tengo 60 años yo cuando cuando empecé a practicar era como eso yo no preguntaba no cuestionaba a mí lo que me decían se hacía y bueno los chinos han aprendido siempre sin hablar en los institutos sin preguntar sin desvariar como nosotros que pretendemos que nos expliquen todo que nos den todo de entrada y bueno de ese método han salido tremendos maestros tremendos maestros que la verdad que son son muy difíciles de emular hoy en día incluso los atletas jóvenes de hoy han trabajado tanto las bases de sus estilos que nos pasan por arriba son contados con los dedos de la mano los occidentales que pueden estar a la altura de los chinos lo digo con toda humildad viste porque yo soy un profesor que tengo un nombre como vos bien dijiste pero yo no me puedo ni comparar con la mayoría de los maestros que hay en China porque lo que han practicado en cuanto a base el occidental siempre mira la última cosa que quiere aprender y el chino siempre está practicando 50 años siempre está practicando mapu compu las mismas posturas ¿entendés? es una cuestión cultural es una cuestión cultural no es que seamos peores nosotros pero tenemos una cultura que nos juega en contra para conseguir un alumno que realmente practique como se debe lo tenemos que formar lo tenemos que explicar lo tenemos que transformar viste es así sí ahí tenemos un hay un video y te quería preguntar ¿cómo ves el Swaichao hoy? mirá lo último que vi de Swaichao yo no sé si eran ustedes que fue en un torneo de Diego González en La Plata yo considero que que hay mucho por hacer pero que se están haciendo las cosas muy bien porque hay al ver hoy vos estás hablando en Argentina por ejemplo Diego yo acá vos decís lo que vos quieras yo podés nombrar Argentina podés nombrar cosas que hayas visto cómo ves el Swaichao en general por lo poco que la apreciación es importante bueno yo por lo poco que pude ver el Swaichao tiene una cosa muy importante que es que está muy bien metodizado está muy bien metodizado y tiene métodos de entrenamiento antiguos que aún hoy funcionan muy bien que se pueden combinar perfectamente con la metodología de entrecondicionamiento físico moderna está muy bien metodizado y está muy bien metodizado también su parte deportiva por lo cual con gente como ustedes que trabaje parejo que trabaje con el interés común como yo veo a veces cuando me entero de las actividades que hacen ustedes me da la impresión de que va por muy buen camino lo que pasa es que las cosas llevan tiempo viste llevan tiempo y apenas considero que en la Argentina apenas se está conociendo todavía lo que es el Swaichiao va a ser cuestión de que lo sigan trabajando pero el camino que yo he visto de los pocos reitero que he visto estoy hablando del Swaichiao metodizado el que hacen ustedes el que la gente dedica exclusivamente a eso yo lo veo muy bien lo veo muy bien pero necesita tiempo y como toda actividad deportiva hoy está con el problema de que la gente hoy en día no tiene tanto tiempo para dedicarle a nivel deportivo de competencia yo tengo muchos alumnos pero tengo contados con los dedos de la mano los que se dedican a competir ¿por qué? porque para competir necesitas un compromiso de lunes a domingo la gente por lo general trabaja dos veces por semana tres veces por semana y una persona que quiera competir en Swaich imaginate que practicando dos veces por semana se va a romper la cabeza en un torneo si empiezan a aparecer los competidores comprometidos el camino está estallanado ¿viste? y mundialmente está muy bien tiene muy buenos exponentes en Swaichiao desde Chandongshen ya el antiguo maestro Chandongshen hasta Daniel Weng está Lee Wink que viene de Brasil están ustedes hay varios países que tienen muy bien desarrollado el Swaich y por eso el futuro por eso depende mucho de que aparezcan los atletas claro y ¿no? hiciste la publicación de un libro y si había publicado un libro si yo tenía siempre me gustó escribir como vos experiencia con con el Swaichiao ¿no? en mi experiencia con el Swaichiao estamos con algunos problemitas de 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 conexión si ¿me estás escuchando? vos avísame ahí está si ahora si bueno si me preguntabas por mi experiencia con el Swaichiao desde ya desde que hago Kung Fu una cosa es del Swaich que es la especialidad de tirar de todos los estilos de Kung Fu que la practicamos todos los exponentes sí unido a a a a a distintas a las distintas disciplinas por ejemplo hay una cosa nosotros por ejemplo yo como practicante de Shaolin hago golpe patada palanca y lance cuatro cosas si yo tengo si yo tengo que hacer una como es Swaich voy a tener muchísimo más nivel que si hago cuatro es una cosa real entonces mi experiencia con el Swaich es la experiencia de alguien que se dedica a las cuatro especialidades del arte marcial viste y que no ha especializado solamente el Swaich pero tuve casualmente la posibilidad de practicar con con un maestro en Nueva York llamado Fran de María que era discípulo de Chantungshen con el cual pude intercambiar experiencias en cuanto a lances y si hay una cosa que aprendí con él era a no nunca subestimar el poder de un buen lance porque muchas cosas de las que yo pensaba que se podían hacer contra un atrape o cuando alguien te quería tirar yo no las pude hacer pero ni ni por casualidad con el maestro Fran de María porque en cuanto él yo me daba cuenta que me habían tirado al piso cuando ya estaba en el piso no podía no podía ni siquiera sentir el momento en el que me estaban tirando y eso era por la gran habilidad del que lo estaba haciendo pero como en todas las disciplinas creo que es el exponente el que hace la diferencia porque todos sabemos hacer una barrida hacia atrás todos sabemos hacer una barrida de cintura el tema es cómo la hacemos entonces desde ese punto de vista mi experiencia no es muy diferente de la tuya o la de cualquiera es simplemente darme cuenta del tremendo potencial marcial que tienen los lances y aparte para no subestimarlo y tampoco enseñarlos banalmente yo por ejemplo tardo bastante en enseñar a mis alumnos los derribes porque considero que a veces hay cosas que si no la sabés hacer bien es peor que no saberla si la sabés hacer más o menos peor que no saberla tirar un golpe o una patada es mucho más fácil de hacerlo más o menos bien que hacer un lance pero sin duda desde que surgió después el MMA con el Jiu Jitsu y tantas otras disciplinas que integran muchas modalidades de combate el Swai se volvió más una cosa interesante para el practicante y por eso los alumnos hoy en día quieren aprender a tirar pero bueno de todos modos nunca va a ser al nivel de una persona que se especializa como el que hace Swai Chao propiamente dicho que es lo tuyo siempre reconociendo que no vamos a poder hacer un lance como lo hace un especialista no, pero vos imagínate que nos contaste algo fabuloso de esa experiencia y hablamos de hace muchísimos años atrás y claro y lo contaste es en tu libro ¿no? sí, sí, sí es una experiencia que me marcó mucho y también pude ver en la escuela de mi maestro a varios exponentes que se han dedicado varios años a practicar el boxeo del borracho que es una especialidad avanzada está llena de lances y de trabajo de piso y gente de la edad mía que tienen 60 o más años pueden hacer con mucha soltura técnicas de derribe incluso tirarse con la persona y caerle encima con mucha facilidad eso lo he visto en la escuela no es que me la contaron ¿viste? y son cosas que uno ve y se da cuenta hasta qué punto cuando uno mantiene la línea de entrenamiento sin pausa detiene el reloj biológico y puede hacer cosas como vos dijiste tenés un maestro de 65 años que hace cosas que a vos todavía no te salen porque él detuvo su reloj porque entrena entrena y no para entonces cuando uno no detiene su entrenamiento realmente mantiene sus habilidades muchos años muchos años es verdad es verdad eso ¿sabes que te queríamos preguntar? si nos podés dejar esta pregunta es una pregunta donde vos dejás una un mensaje imagínate una cápsula del tiempo que la vamos a abrir no sé los años que vos quieras lo ponemos y que las próximas las generaciones que vienen lo van a lo van a abrir lo van a escuchar quisiéramos que nos dejes un mensaje bueno me diste una responsabilidad tremenda mira dos cosas la primera es que el primer objetivo del arte marcial es preservar la salud y la calidad de vida o sea entrenar está reñido con lo que es la lesión lesionarse para un atleta de alta competencia es lo normal para el practicante de todos los días sabiendo que a veces nos podemos lesionar tenemos que entrenar teniendo en cuenta que el buen entrenamiento no te hace cada vez más débil sino cada vez más fuerte o sea siempre observar nuestra práctica desde el punto de vista de la salud eso es lo primero lo primero y lo segundo es que el que quiere aprender arte marcial sepa que hay un hay un dicho que dice y chuan rumen quiere decir un puño puerta hacia abre la puerta entran entras en la puerta quiere decir que en un solo movimiento cualquier persona puede saber cuánto sabes de Kung Fu entonces a lo que le tenés que dedicar mirate en el espejo y pensá qué técnica vos dominás qué técnica te sale porque ahí donde vos sabés cuánto Kung Fu sabés y eso lo va a saber también el que te vea a vos te dicen mostramos un golpe al frente y ya la persona sabe cuánto sabes de Kung Fu entonces más que buscar cantidad hay que buscar calidad hay que buscar practicar pocas cosas todos los días para que se cumpla el principio de y chuan rumen un puño muestra todo es verdad como hacían antiguamente los maestros se daban la mano y ya sabían quién era el que tenía nivel más alto no había necesidad de enfrentamiento bueno es una manera de decirlo es una manera de decir hoy la gente la gente colecciona formas viste y el problema es que las formas son parecidas para entrenar no son para coleccionar es verdad es verdad a veces yo he visto a Pedro Fatore de Karate 2 un hombre que ya nos dejó que fue un grande del Karate de Argentina oh por Dios ganaron un campeonato abierto que era de todas las artes marciales en Argentina con el mismo golpe con un golpe directo con la mano de adelante el Kisami Suki de Karate y con ese Kisami Suki le ganó a todos con un solo golpe eso es es verdad es verdad es verdad es verdad tenemos algunos saludos Gustavo Macarrones oh Gustavo hola Horacio hola a todos bueno te estaba por preguntar antes de entrar a la entrevista que como anda Gustavo porque lo tuve acá en el Cuon en algún tiempo estuvo practicando conmigo Chikun siempre tengo un recuerdo muy grande de él un gran saludo para Gustavo profesor serio Pablo hola Diego hola Horacio uno de los chicos de si no me equivoco de de los luchadores de ASA bueno Ferreiro Javier hola buenas tardes gracias por la charla gracias Javier un gran alumno mío sí un buen alumno William Damata de Brasil hola hermanos y a ver Eduardo Cristian Montiel buenas tardes amigos hola como está Cristian gracias por estar ahí muchas gracias Eduardo Ricardo Ricardo Guilher buenas tardes muchas gracias por generar esta entrevista varios alumnos de mi escuela Roberto muchas gracias por generar esta entrevista Roberto una satisfacción enorme para Dani para mí poder tenerte acá en esta entrevista Mario Franco muy mal un dinosaurio que grande tengo un aprecio enorme José Luis Gaitán excelente entrevista muchísimas gracias cuánta gente la verdad que mucho camino recorrido digamos está saludando a todo el mundo bueno a todos de ese tiempo ya haber tomado esa experiencia de platicar soy chao es algo increíble Pablo que esperan que los jóvenes de hoy van a preservar el sueño no que esperamos no son los jóvenes los que tienen que hacer las cosas mirá hay un dicho y si vos lo sabés muy bien que es el maestro muestra la puerta pero el que entra es el alumno nosotros los profesores y los alumnos no somos nada entonces a Pablo le contesto está todo en manos de ustedes está todo en manos de los jóvenes para que se acerque al instituto vayan a entrenar y desarrollen el conocimiento marcial porque nosotros somos una generación que va a pasar y tiene que quedar otra más adelante así que está en manos de ustedes Pablo y si es el el pensamiento nuestro de al menos humildemente de nuestra asociación y bueno es dejar algo que perdure el tiempo que lo sigan los que vienen atrás nuestro claro es la mejor manera es la mejor manera de vivir dejando algo para adelante ¿no? y si y si bueno yo yo no sé más que que preguntar porque hay tantas cosas para preguntarte porque eso es un libro de 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 experiencias de de sapienza de conocimiento ya te dije mi admiración yo de pibito te conozco yo siendo pibito competidor te conozco de muchos años y bueno bueno te agradezco mucho Diego super agradecido bueno yo soy yo soy el que agradece un agradecido también a todas las personas que asistieron a esta entrevista a Daniel que nos asistió técnicamente este así que le deseo a todos que a ustedes que sigan con este gran trabajo yo los voy a seguir este observando invítenme siempre que hay entrevistas así así puedo conocer a otras personas del mismo palo bueno nos vemos la próxima te agradezco un montón bueno quedo a disposición para lo que necesiten bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias bueno gente una satisfacción enorme para nosotros para Daniel y para mí así que nos veremos en la próxima entrevista gracias gracias